One Spring Night, Una Noche de Primavera, reseña del K-drama One Spring Night es una serie de televisión surcoreana protagonizada por Ang Himin, Joon Aeim y Kim Hunan. Se estrenó el 22 de mayo de 2019 y es la primera miniserie semanal transmitida por MBC. Sinopsis Lei Jeon Kim, Ang Himin, es una bibliotecaria que ha estado en una relación a largo plazo sin futuro aparente. Jo Hyo, Jun Aeim, es un farmacéutico y padre soltero. Después de conocerse casualmente en la farmacia de Hyo, comienzan a ver el amor y las relaciones desde una nueva perspectiva. One Spring Night es una serie de películas realistas y auténticas que retratan el romance de una forma pura y cruda y sacan a la los cuestiones sociales en términos de estatus social, normas aceptables. Relaciones entre dos generaciones diferentes, padres e hijos, crecimiento personal y aceptación. Este K-drama no es ficción en absoluto. No nos referimos a escenas exageradas, sino a personajes reales con defectos, cegados por sus circunstancias, su educación y su moral, con diferentes historias que conducen a la unión de nuestras parejas principales. Nuestra historia comienza con Lei Jeon In, una bibliotecaria que lleva cuatro años en una relación no romántica con su novio con Hiseok, el banquero. Entrando en la farmacia Worry en busca de un medicamento para curar la resaca. Conoce a Hyo Hyo, un farmacéutico y padre soltero que se graduó un año después que con Hiseok en la misma universidad. Hyo la encuentra interesante y quiere volver a verla. La suerte estaba del lado de Hyo, Jeon In olvidó su billetera en la casa de su amiga y no pudo pagar la cuenta. Él le dice que pague más tarde y también paga su taxi. Hyo intencionalmente no responde a los mensajes de texto de Jeon In, por lo que tiene que pagarle en persona. Jeon In vuelve a visitar la farmacia Worry para pagar su factura y durante su conversación, él da a entender que está interesado en ella. Ella le dice que está en una relación y que solo pueden ser amigos con él. Como padre soltero joven, Hyo es menospreciado, no solo por la sociedad sino también por sus amigos y todos los demás personajes. Solo a Jeon In no parecía importarle, pero lo veía solo como Hyo y no como un padre soltero. Este encuentro no solo lleva a los dos protagonistas a la autorrealización, sino que también pone a los demás personajes cara a cara con sus defectos ocultos, lo que hace que todos se examinen a sí mismos. Algunos aceptan sus defectos y hacen algo al respecto, mientras que otros hacen la vista gorda y continúan mintiéndose a sí mismos. Esto nos recordó a los humanos. Análisis y desarrollo de personajes Anjimin como Leye Jeon In Leye Jeon In es una chica normal, con un trabajo normal. La sociedad se referirá a ella como la mujer normal en términos de estatus. No es una persona importante ni tampoco es elegante. Le aconsejan y presionan para que se case con Hyo, es decir, que se case con un miembro de una familia rica y respetada. Hyo cumple con ese requisito, excepto el más importante, el romance. Su relación era más como un contrato. No hubo amor, pero fue conveniente. Ambos acordaron que la chispa entre ellos se había apagado hace mucho tiempo. Como se ve en la serie, Jeon In es alguien que sigue luchando para que su voz sea escuchada. Su novio no la escuchó, tuvo que romper con él tantas veces. Lo que es más molesto fue que su negativa no fue porque la amara, sino porque quería demostrar dominio, esa tontería del macho alfa. Tampoco la escuchó su padre, que era extremadamente egoísta y solo se preocupaba por su jubilación y su reputación, lo que puso a su madre en la posición de confrontarlo siempre. Por lo que defendió a sus hijos y fue su pilar. Solo Hyo la escuchó. Ahora, conocer a Yu Hyo cambia todo para Le Jeon In y la lleva a una nueva luz, exponiendo todos los defectos en su situación y también sobre ella misma, lo cual vimos en diferentes partes del drama. Esto la desafía a tomar una decisión personal. Ahora se siente atraída entre la familia y el amor. En este drama, puedes ver gradualmente que este personaje se vuelve más consciente de sí mismo. Poco a poco aprende a poner a alguien más antes que a sí misma, creemos que la relación que tenía con el hijo de Hyo, Eun Woo, jugó un papel. La parte en la que le pregunta a Eun Woo si puede ser su madre fue muy linda y esto mostró respeto, aceptación y amor genuino por el niño. Ahora puede decidir lo que finalmente quiere de una relación. Apreciamos el hecho de que no terminó la relación con Kwon Hiseok solo porque encontró un nuevo chico. Una vez que decidió terminar la relación, lo hizo por ella misma y también se lo dejó en claro a Hyo. Este nuevo sentimiento y experiencia son tan reconfortantes y ella no volverá a ser la misma de antes. Ahora es nueva y adulta. Yo Nae In como Yo Hijo U. No es el príncipe rico y seo de los drama de fantasía como lo establecen las normas, sino una monstruosidad para la sociedad. Hyo es un tipo perfecto promedio, un personaje interesante. Es tranquilo y considerado. Nos encantó como amenazó a Hiseok cuando intentó faltarle el respeto a su hijo, como faltame el respeto pero no te metas con mi hijo. Él sabe lo que quiere. Es completamente consciente de a quien quiere como pareja y no va a ceder para conseguir su interés amoroso, pero al mismo tiempo fue respetuoso con ella al no ser testarudo y presionarla, sino dejarla crecer y encontrarse a sí misma. Dejándola llegar al punto en el que sabe lo que necesita y quiere. Los padres de Hyo también fueron un gran apoyo. En la serie se hace referencia a la madre de Eunwoo, que se fue dejando un vacío tanto en Eunwoo como en Hyo, lo que provoca las inseguridades de Hyo en el amor. El momento en que Hyo le pregunta a Jeonin si los dejaría muestra la magnitud de su preocupación como padre, no solo como hombre enamorado. Esto muestra el fuerte vínculo entre Hyo y Eunwoo, padres e hijos. Kim Hunan como Kwon Hiseok Hiseok es el típico chico rico y orgulloso que piensa, bueno, soy rico y por lo tanto merezco amor, debes amarme y soportarme. Es por eso que se sintió amenazado por Hyo, la idea de perder a Jeonin por alguien de una clase baja le resultaba repugnante. Seguir el consejo de Nam Sion, el marido abusivo de Seo In, fue simplemente una mala idea. Para Hiseok fue una lucha de dominio, no de amor. Era para demostrar quién era el alfa y quién merecía la felicidad debido a su estatus. Él no la amaba, pero no podía perderla por un hombre de clase baja. Ahora se enfrenta a la realidad de que el dinero y el estatus no pueden brindarte un romance real, pero el cambio para él no sucede fácilmente. In Sung Geon como Lee Seo In, la hermana mayor de Jeonin, y Lee Mo Saen como Nam Sion, su esposo. Seo In es vista como una persona exitosa y a los ojos de la sociedad. Es la chica de las tecnologías de la información, una persona importante, una presentadora, pero de las tres hermanas, ella es la más miserable. Está en un matrimonio abusivo con Sion. Fue muy desgarrador verla pasar por el infierno en un matrimonio abusivo y ni siquiera su familia lo sabía. Cuando finalmente se abrió a sus hermanas, esto representó un crecimiento. Su primer paso para dejar de lado lo que todos esperan de ella y ponerse a sí misma en primer lugar. Sin embargo, no entendimos por qué tuvo que dejar su trabajo, a quien le importa lo que diga la gente. Nam Sion era algo fuera de lo común. ¿Cómo puede alguien no tener vergüenza, fingir y vivir una mentira? Este personaje no tiene ningún interés en cambiar sus malos hábitos. No seguiremos con esto porque no nos gustó este personaje. La triste verdad es que existen personas así. Ho Min-Jung como Le Ha-In. Ha-In es la más joven de las tres hermanas. Según la serie, diríamos que ella era vista como la niña problemática. Para la sociedad, ella es vista como poco seria. Ella es muy erudita y ve los problemas de manera diferente. Tal vez sea porque estudió en el extranjero y ha experimentado una ideología diferente que la hace abierta a ciertas cosas. Podemos verla aconsejando a sus hermanas y lanzándoles bombas de conocimiento. Ella también tiene defectos, pero vemos su experiencia de crecimiento a medida que avanza la serie. Al final, ella admite que volver a casa la ha cambiado y ha aprendido mucho sobre sí misma. Calificaríamos esta serie con un 10 sobre 10. Este drama te involucra en la situación y te hace sentir las mismas emociones que los personajes porque es muy identificable y realista. La serie gira en torno al romance y las relaciones y saca a la luz algunas expectativas tóxicas de la sociedad. Estatuto social y juicio por no apegarse al status quo. Encanta como el romance va creciendo y se convierte en una pasión irresistible tanto para la pareja como para los espectadores. La experiencia cruda del amor y la relación acaba moldeando la personalidad de uno. Encontrar el significado de la relación y la autorrealización. Una atracción gradual e intensa. Una historia de amor. Diremos que esta serie es realista por lo identificable que es cada personaje. Todos podemos imaginarnos que esto sucede en nuestras vidas. Donde tenemos que preocuparnos por los pensamientos de la sociedad antes de tomar decisiones sobre nuestras vidas personales. Tanto en las relaciones como en la carrera. Los actores hicieron un trabajo fantástico al representar a cada personaje. Todos los actores dieron una actuación muy natural. La escritura y la dirección fueron perfectas. La cinematografía fue satisfactoria. A veces sentimos que estábamos viendo arte. Podíamos sentir cada emoción. Eso es actuar. A lo largo de la serie, hablaban el lenguaje del romance sin siquiera hablar. Eso es lo que nos pareció fascinante. Era un romance en estado puro, genuino y verdadero, sin ninguna intención impura subyacente. Los actuandos eran sencillos, con una suavidad que combinaba perfectamente con la personalidad de cada personaje.